Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serenity Markets actualmente integrado en el portal ZonaValue.com Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica tradicional de todas las semanas con las cuatro claves de la semana que termina hoy Sábado 5 de marzo, empezamos a grabar a las 9 y 6 Bueno, pues menuda semanita que acabamos de tener, ¿verdad? Menudos dos años que llevamos Yo recuerdo que empecé a llevar las ICAPS españolas que llevo ahora, al final era el 2019 Y es que ya desde entonces ha sido todo un calvario de sustos, ¿no? Porque empieza con, a los cuatro meses o cinco de empezar, empieza el COVID Bueno, y así hemos estado todos los inversores los dos últimos años Luego la reacción esa tan rara que hubo después del COVID, que aquello era una locura pero en dirección inversa Luego nos aparecen las sucesivas olas del COVID, aparecen los problemas de inflación La Reserva Federal después de mil años de estar ahí dando los manguerazos de liquidez, ¿no? Pues empieza a echarse atrás, entonces llega la locura de la guerra Y bueno, es que esto es un sin vivir, es que menudos dos años, ¿no? Y bueno, pues así estamos, y esta semana pues ni les cuento, ¿no? Ha sido una semana durísima, pero en fin Por aquí, por casa, pues más o menos de salud, todos bien Álvaro parece que se ha quedado estable después del hierro este que le pusieron en vena Por lo menos ha frenado la caída en picado de la hemoglobina Pero ahí seguimos, no hay manera de dar con el asunto, ¿no? Y claro, pues ahora el pobre, con todo esto que está pasando en Ucrania Esta locura absoluta de guerra con este señor Putin Bueno, en fin La buena noticia durante la semana pues fue que por fin hemos tenido noticias de Suan Antonia Y alguna monja más que quedaba en Ucrania Ya saben que estuvimos varios años colaborando con Suan Antonia y otras monjas de su congregación Con una ONG que teníamos en Serenity Estuvieron muchos amables escuchantes, estaban allí como socios Y bueno, pues estuvimos varios años colaborando con ella Y la verdad es que la queremos muchísimo, ¿no? Además esta mujer es una santa Y lo estábamos pasando muy mal porque veíamos que no volvía Ella estaba empecinada en no volver, tiene ochenta y tantos años Y ya han visto la gravísima situación que hay allí Y bueno, solo teníamos algún mensaje que mandaba de tarde en tarde Los mensajes eran muy preocupantes Ella, en uno de los mensajes, llegaba a hablar de Putin como del anticristo, literalmente O sea, ella, bueno, es una monja, es muy religiosa Y hacía una especie de metáfora religiosa de toda la situación Madre mía, nos preocupó muchísimo por lo que nos contaba que estaba pasando allí Que no se ve en los telediarios y que no dicen en los telediarios Terrible, terrible Pero bueno, por fin ha aparecido, está bien Y luego es que además la aparición fue de lo más curioso Porque no sabíamos nada Las comunicaciones estaban cortadas con ella Y viendo un telediario nos vemos que estaba el ministro de Exteriores Español Y recibiendo a los últimos 140 españoles que venían en un vuelo repatriados de Ucrania Y nos la vimos hablando con el ministro Pero bueno, pero esa es sola Antonia Y efectivamente era ella, hablando con el ministro, nada menos No quiero ni imaginar, conociéndola como la conozco Lo que le tuvo que decir al ministro Pidiéndole dinero para los niños Y ayuda y todas estas cosas Porque buena es ella, ¿eh? Buena, buena es ella Pobrecita, es una auténtica santa Así que bueno, dentro de esta desgracia horrorosa Que estamos, este espanto de todos los días Que te pones malo viendo los telediarios Yo tengo un mal cuerpo perpetuo De ver todo lo que está pasando Y esa impotencia Y este tipo encima negándolo todo Y ya resulta que atacan la central nuclear Y no, los que han bombardado la central nuclear Son la, no sé qué dijo, los nazis ucranianos Que estaban escondidos Y bueno, madre mía de Dios Es que es espantoso, esto es Es horrible Y recuerda mucho todo lo de los sudetes De... Con Hitler y Checoslovaquia Y vamos a apaciguarlo Y... Yo qué sé Horrible Bueno, vamos a dejarlo estar Que no es nuestro tema Ya tienen bastante información De todo esto en la prensa generalista Y vamos a intentar Pues centrarnos en... En lo nuestro Que es lo que... Que es lo que les interesa a todos Bueno, pues Por lo demás ya digo Todo normal Yo sigo trabajando Con... En esta nueva etapa Que ya saben Después de vender las empresas Pues estoy ahí Peleando con... Con libros Se leones contra gacelas Está... Le dedico ya Bastantes horas A la semana Y... Y bueno Pues espero que... Que llegue a buen puerto Y... Ahora mismo Pues muy volcado Como... Ahora que tengo más tiempo Pues muy volcado En la operativa Y... Y en... Y en ayudar a los clientes A los vehículos que llevamos Ya saben que en GlobersiasiCaf.com Ahí tienen las... Las dos C-Cafs De la casa De Globersia Donde soy director de inversiones Y... Y bueno Pues con bastantes Esperanzas este año Porque hacía Vamos Prácticamente Los últimos dos años Hombre Ha habido subidas muy fuertes Pero oportunidades De entrar desde muy abajo Solo hubo la del COVID Y... Y daba miedo aquello Pero ahora parece Que se está abriendo Otra oportunidad Que podría generar Las cosas son así Y... Y si les parece Entramos ya con la clave Número 4 Que es la clave De estrategia Eh... Bueno Es terrible Todo lo que está pasando Pero nos tenemos que centrar En nuestro tema Y lo único que es evidente Es que las bolsas Están dando una oportunidad No se sabe aún Dónde estará Ese pico mínimo Pero... Con todas estas caídas Que está habiendo Tardo o temprano Las cosas como son Tardo o temprano Pues la guerra Se supone que terminará O las bolsas Empezarán a descontarlo Pero estas caídas Al final Tarde o temprano Van a dar Un punto mágico De entrada En el que se va a poder Ganar muchísimo dinero ¿No? A medio largo plazo Siempre hablando Del largo plazo A medio largo plazo Esto es lo que hay Que es terrible Por lo que está bajando Sin duda ¿No? Está bajando por eso Y por otras cosas Ahora lo analizaremos Pero la oportunidad Va a ser enorme Y hay que estar muy atento No hay que precipitarse Hay que estudiar bien Hay que analizar bien Despacio Y tarde o temprano Llegará el punto clave En Estados Unidos Puede que esté en un sitio En Europa Puede que esté en otro Pero va a haber Una oportunidad Muy buena Pero no hay que precipitarse No hay que coger los cuchillos Ahora Europa Ahora mismo ¿No? Coger los cuchillos Con las manos cayendo Eso es una barbaridad Lo que hay que esperar Es que se vean Que se empiecen a ver Suelos Así que Todo llegará Que se vean suelos Y que se vea la vuelta ¿No? Más vale entrar Un poquito más tarde Que no Que no precipitarse Y llevarse unos cuantos sustos Y vamos a empezar Con la clave número 4 De estrategia En esta clave número 4 De estrategia Pues yo empezaría Por reflexionar Sobre que hay que separar Ahora sí Es muy importante Que separemos Bolsas europeas De bolsas americanas También habría que separar Emergentes Asiáticas Pero bueno Como me imagino Que la mayoría de nosotros Donde más inversiones tendremos Es en Europa Y en Estados Unidos Ya saben que yo soy Bastante Alérgico Bueno La bolsa española Tengo alergia grave Es como Como ese Que si se come unos cacahuetes Le da una Un socan afilático Y se muere A mí me pasa igual Con la bolsa española No es por nada Pero es que Ya A lo largo de mi carrera Me dio tantos sustos Y la veo tan imprevisible Que es que no No entro nunca Pero la bolsa europea De por sí Ya saben que sí Que le tengo alergia Ya más leve De la que se cura Con algún antihistamínico Pero le tengo bastante alergia A veces hay posiciones ahí Pero no me fío mucho de ella Y miren Cómo están las cosas Es muy importante Que veamos esto Este gráfico Está actualizado Al cierre del jueves Por lo cual Es más Más exagerado aún Porque ayer Europa cayó Bueno Hasta aquí Ayer Europa cayó Casi al 4% Y Wall Street El S&P 500 Bajó un 0,73 Nasdaq uno y pico O sea Prácticamente La cuarta parte De lo que bajó Europa Es lo que ha bajado Estados Unidos Así que ya Ya no podemos Ya no vale Lo que hacemos siempre Que es un poco Seguir a Estados Unidos Y damos por hecho Que Europa Pues aproximadamente Como siempre hace Pues más o menos Va a hacerlo Como Estados Unidos Lo primero que nos tenemos Que fijar Es que esos periodos En los que Europa Lo hace mejor Que Estados Unidos Últimamente son muy efímeros Pero al final Siempre pasa lo mismo Si Estados Unidos cae Europa cae el doble Miren ahí Siempre pasa igual Como con suerte Te cae lo mismo Pero que caiga menos Eso es muy difícil de ver Entonces Perdonen lo pesado Que soy siempre con esto Pero es que Enfocar una cartera Invertida en Europa ¿Qué sentido tiene? Si al final Europa solo puede subir Si Estados Unidos sube Si Estados Unidos Se queda lateral O baja Europa no lo hace bien Entonces Pero Si puede darse el caso Que Europa caiga Y Estados Unidos Lo haga bien O se queda lateral Eso sí que se ve Lo estamos viendo ahora Y eso es bastante frecuente Entonces Pues yo creo que es mejor Estar en Estados Unidos Y ya está Te cubres la divisa Si no tienes ganas De riesgos con la divisa Está claro que cubrir la divisa Tiene un coste Pero yo prefiero asumir Ese coste Y estar Un poco En En la esencia De las cosas ¿No? Que sería Pues Estados Unidos Prefiero tenerlo ahí Entonces Bueno Pues esto se ha extremado Mucho más Este es el spread En línea verde El futuro del Eurostox 50 Y en línea negra El futuro del SP500 Como vemos La guerra No está afectando A Wall Street Nada Cero Ya lo dijimos En el vídeo de cierre De las cuatro claves De la semana De la semana pasada Y de la anterior La guerra está amortizada En Wall Street Sí Sí, claro Mírenlo Y miren el spread Está amortizada Otra cosa es Que le sigue afectando Porque claro Con este matacazo Que se está dando A la bolsa europea Algo de contagio Sí que produce En Estados Unidos Y lo que sí que afecta A Wall Street Son Algunos corolarios De la guerra Pero no la guerra En sí mismo En cambio La guerra En sí mismo Está afectando Muy gravemente Europa Y aquí nos hemos equivocado Todos Porque cuando empezamos A sacar todas esas tablas De que las guerras No afectaban A los mercados Se nos olvidó poner Lo que afectaban Las guerras A los mercados europeos Porque siempre ponemos Estados Unidos De ejemplo Y damos por supuesto Que Europa va a hacer lo mismo Pero es que esta guerra Es en Europa Es que esta guerra Es la primera guerra En la cual Una potencia hostil Invade A un país democrático europeo Desde la segunda guerra mundial Porque la otra guerra Que habíamos tenido En Europa Otra guerra también Terrible Y espantosa Realmente espantosa Aquello fue Aquello fue una pesadilla Que fue la guerra De los Balcanes Pues aquello Era una especie De guerra civil Pero esto es Lo más gordo Que tenemos Teniendo en cuenta Que lo de los Balcanes Fue bastante gordo Desde la segunda guerra mundial Entonces Esto está afectando Europa Esas tablas A lo mejor No estaban tan bien Además ¿Recuerdan la reflexión Que hacíamos la semana pasada? De que había guerras En concreto Que sí que Causaban bastante daño Aunque la mayoría no Pues es posible Que en esta Estemos En esa categoría Y el daño Que está causando Pues está siendo enorme Además Las bolsas Es que tienen Un mal perfil Para anticiparse A descontar Lo que puede pasar En determinadas situaciones Geopolíticas Seamos sinceros Porque todo esto Se veía venir Esto Es que Parece mentira Que todos Cuando salían Los informes De eso De inteligencia americana Y muchos Se lo tomaban A pitorreo Por las redes Ya están otra vez Porque pitorreo Nada Eso estaba ahí Las bolsas No descontaron bien El escenario Y ahora les voy a poner Un ejemplo histórico Muy extremo Puede que Les pueda parecer Exagerado De hecho Es exagerado Pero De cómo No podemos Poner la mano En el fuego Nunca De que la interpretación De las bolsas De las cuestiones Geopolíticas Sea la correcta Y a veces La tabla Esa que enseñamos El otro día Falla Y vamos a poner Un ejemplo extremo Es un ejemplo extremo Pero no deja de ser Una curiosidad histórica Miren Esto es Esto ya se lo comenté En el vídeo De apertura Del lunes Pero bueno Como mucha gente No los ve Y ve este vídeo Solo una vez a la semana Pues lo voy a comentar Porque es realmente Curiosísimo Esto es la bolsa rusa Todo esto Es la bolsa rusa Aún en la época De los zares Bueno Fue una época Relativamente Entre comillas Ya ven que hubo Muchos líos Pero más o menos Tranquila Luego aquí apareció La guerra de los balcanes Que esto frenó A la bolsa rusa Entró en lateral Y aquí empezó La primera guerra mundial Esta guerra mundial Pues empezó A hacer caer A la bolsa Y lo que hicieron Los rusos Es lo mismo Que están haciendo ahora Cerrar la bolsa Hay que recordar Que la bolsa rusa Está cerrada Prácticamente Desde que empezó La invasión Y no se atreven A abrirla No se atreven A abrirla Porque se espera En una caída Histórica Que pueda desmoralizar A la gente Con esa Campaña De desinformación Que tiene ahora mismo El Kremlin De hecho Esta noche Se veía como Bloomberg Como No sé si era la CNN Estaban ya negándose A informar Desde Rusia Porque se ha puesto Una ley Que se puede castigar Hasta con 15 años De prisión Hasta con 15 años De prisión A aquellos periodistas Que digan Fake news Entendiendo Por fake news Según el Kremlin Todo lo que no sea Aplaudir Lo que están haciendo Cualquier crítica Imagínense 15 años A un periodista Por decir Lo que está pasando Y ellos Le pueden acusar De que es una fake news Y ya está Eso es Eso es lo que hay Entonces Bueno pues Se ha cerrado la bolsa Un poco para mantener Eso de que están intentando De la moral alta Y demás Y Dicen que la van a abrir El día 8 Pero no está muy claro Que eso vaya a ser así Entonces Eh En El año 1917 Aún había terminado La primera guerra mundial Pero deciden abrir la bolsa Ya habían caído los zares El régimen zarista Ya había sido derrocado Había habido un periodo De transición Que si los rusos blancos Que si los bolcheviques Que si no sé qué Y ya en este momento Cuando la bolsa abre Los bolcheviques Ya estaban En el poder Curiosamente Las bolsas Descuentan mal Interpretan mal Lo que significaba El que los bolcheviques Estuvieran en el poder Ya sus ideas Se veían venir Desde muy lejos Sus ideas También Sobre la propiedad Privada Por ejemplo Eh Y abrió Después de la primera guerra mundial Con una subida Espectacular De hecho Si se fijan Pues pasó De 125 Que era donde estaba Cuando la cerraron A 225 O sea Se dobló Subió casi un 100% Y aún siguió Varios días subiendo Como si no hubiera un mañana Subiendo 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 Fíjense Lo buena Lo mala De la interpretación Geopolítica De la situación Porque aquí Esto no es una broma O sea Esto es lo que pasó Con la bolsa rusa En los siguientes días O en un solo día Mejor dicho Esto es un solo día Yo como tengo astigmatismo Veo la línea Doblada Pero Si me pongo las gafas La veo recta Esto es un día Este día Apareció Lenin Y dijo Se ha abolido La propiedad privada Por lo tanto Todas las compañías Que cotizaban en la bolsa Ya no tenían sentido Y en un día La bolsa rusa cayó De 225 Al soporte Cero De ahí no pasó De ahí no pasó Ya Pasó bastante tiempo Hasta que Esto ya no volvió a abrir Mucho tiempo Bueno Pues Fíjense A ver Vale Es un ejemplo extremo ¿No? Pero es que Le damos unos poderes Casi mágicos Al mercado Siempre decimos El mercado nunca se equivoca Te equivocas tú Y es cierto Siempre nos equivocamos Nosotros El mercado no se equivoca Pero el mercado Tampoco tiene poderes Predictivos El mercado va interpretando Las cosas según vienen Y en muchas ocasiones Como en esta Se equivocan Y en muchas ocasiones Como en esta Los conflictos geopolíticos Hacen más daño De lo que pudiera parecer Volviendo a apuntar En este tema De los problemas Que tiene Europa Fíjense Este gráfico Es de Bank of America Los flujos de salida De dinero De bolsa europea Que ha habido Durante la semana Esto ha sido Terrible Esto La línea negra Es la media De cuatro semanas Y el histograma azul Es lo que va pasando Cada semana Es tremendo Es una salida De dinero Tremenda Porque se cree Claro Con razón Tiene lógica Los inversores Pues tienen miedo A que esta guerra Pues pueda tener Repercusiones Más graves La situación A estas alturas Pues militar Sigue siendo Muy complicada Y no se sabe Cómo va a terminar esto Entonces La salida De dinero De Europa Es muy importante Esto lo tenemos Que tener en cuenta Para nuestra estrategia Yo no tocaría De momento La bolsa europea Va a dar Una oportunidad De compra Muy buena Porque está cayendo Mucho más Que las demás Bolsas De hecho En la semana Por ejemplo El stocks 600 Ha caído El 7% Ha sido La peor semana Desde que pasó Lo del COVID 7% Y sin embargo En la semana El SP500 Ha bajado Solo Un 1,3% Casi 5 veces menos El Dow Jones Ha bajado Un 1,3% Y el Nasdaq En cambio Incluso Ha subido Gracias Al fuerte Ascenso De los bonos Y lo que es Lo mismo La fuerte Bajada De rentabilidades Que como saben El mercado Piensa Que eso Favore Y es que Tengo mil dudas De que esa Correlación Entre los tipos De interés Y las tecnológicas Sea así Pero bueno Es lo que el mercado Dice Desde hace mucho Que cuando los tipos Suben Malo para la tecnología Valores de alto crecimiento Cuando los tipos bajan Bueno Para ese sector Como los tipos Han bajado mucho Durante la semana Mucho no Muchísimo Como ahora veremos Pues El Nasdaq Aprovechado Y ha subido Un 2,8% Nada menos ¿Qué otros sectores Para la estrategia Global Tenemos que vigilar? Pues bueno Aquí tienen La masacre Del DAX Que ha sido A ver Europa Ha tenido problemas Europa ha tenido problemas Pero dentro de Europa Quien más problemas Ha tenido Ha sido el DAX Entre las grandes bolsas El DAX Index Como ven ahí Ha caído en la semana Un 10,11% Nada menos Solamente un valor Ha terminado al alza Todos han terminado a la baja Y miren aquí Los peores La industria De la automoción Fatal Este sector Está siendo muy castigado También en el conjunto De Europa Aquí tienen ABMV Mercedes-Benz Group Porsche Continental Volkswagen Ya ven Que palos Que palos Más tremendos También Firmas de comercio Minorista Como puede ser Zalando El fabricante De artículos deportivos Puma Tremendas caídas Y también Pues pasándolo Muy mal Los bancos Miren que el peor De todo el DAX Ha sido Deutsche Bahn Que ayer decía Que seguía atendiendo Sus clientes rusos Eso no le gustó Al mercado Hay mucha psicología Aquí también Y mucha Historia Menos 22,98% O sea Tremenda Tremenda La La caída Que estamos viendo Esto corrijo Esto no es en la semana Perdón Esto no es en la semana Que lo estaba mirando mal Es desde el 25 de febrero Es decir Desde el día De la invasión O sea El viernes De la semana anterior Hasta ayer En suma Es La semana La semana pasada Más el viernes Del anterior La semana pasada Más el viernes Del anterior Por ya Bien Panorama Está afectándole menos Pues a valores Industriales A valores Farmacéuticos A valores Relacionados Con la energía Evidentemente La energía Está pasándolo Bastante mejor Estos son los que mejor Lo llevan Y Ya hemos comentado Los que peor Lo llevan Creo que es bastante Evidente El sectorial Bancario europeo Pues es horrible Lo que está pasando Ayer como ven Bajó el 6,66% Y si ponemos El gráfico Pues fíjense Que caída Que caída libre Más impresionante Con lo tranquilo Que estaba el sector Muy beneficiado Por esas subidas De tipos Que había en días Anteriores Y demás Pues ahora lleva Una caída Desde máximos Del 25,33% Esto es lo que decía Al principio Que menudos Dos años Que llevamos Los inversores De pesadilla auténtica Con periodos Que parecían De cierta tranquilidad Pero que inmediatamente Eran sucedidos Por problemas Y problemas Un sector Como este Que estaba En tendencia Alcista Clara Sin mayores Señales De peligro En todo caso La sobrecompra Y demás ¿No? En todo caso Eso Que de repente Te metan Entre pecho Y espalda Como estés Ahí metido En ese sector El 25,33% De caída Pues este Este es el mercado En el que estamos viviendo Por cierto Si nos vamos A gráfico mensual Vemos cosas Muy interesantes En el sectorial Bancario Fíjense Que se está acercando De nuevo A un soporte Que es un soporte De años De casi 10 años Este soporte Que tiene aquí En 118 Ya se está acercando A toda velocidad Ya ven que resistió Durante 10 años Solamente lo perdió En el crash Del COVID Volvió a luchar Contra él Estuvo Tres meses Luchando Contra el soporte Que entonces Le actuaba Como resistencia Y se volvió A meter Por encima Entonces Ahora Sería de suponer Que vuelva a encontrar Muchos soportes Y llega a caer A su altura Si perdiera El soporte Va a tener Un tramo De caída Duro Sin ningún Tipo De duda Así que Sectorial Bancario Para estrategia Aquí puede dar Mucho juego Para próxima Estrategia Primera idea Estratégica Jugar Con estos Niveles Tan importantísimos De 10 años Que tiene El sectorial Bancario Por en medio Ahí puede haber Una idea Estratégica Seguimos con Grandes líneas De la estrategia Bueno La estrategia De ir dándole A los bonos En la zona Del 2% Pues al final Ha funcionado Bastante bien El bono Americano A 10 años Se movía A cierre De ayer En el 1,74% Y llegó A estar En el 2,065% Entonces Era de esperar Que ese nivel De resistencia Del 2% Podía ser Un nivel Muy difícil De pasar A la primera Y una vez más La teoría De los números Redondos Pues ha vuelto A funcionar Bastante bien Así que En cuanto a bonos Pues ahora ya Es cuestión De estarse Quietos El oro Está teniendo Un aspecto Diferente El oro Está teniendo Un aspecto Diferente Nosotros Tomamos En el rebalanceo Mensual Algunas posiciones De oro Moderadas Pero se tomó Porque realmente Está Totalmente Alcista Y puede llegar Mucho más lejos El problema Para los oros Para los Uy Para los bonos Perdón Y para el oro Es que En el momento Que se vea En un titular En nuestra pantalla Que eso Pues espero Que no tarde mucho En llegar Ojalá No sé No tengo ni idea De lo que puede pasar Con esta guerra Pero En el momento Que se vea En un titular Acuerdo De alto el fuego El oro Va a tener Una bajada Tremebunda Los bonos Igual Y todas las bolsas Van a tener Un día Histórico De subidas Eso está muy claro No sé En el análisis Por lo tanto Pues hombre Nadie somos Ni falta que hace Analistas militares Pero vamos a tener Que seguir Las noticias Con cuidado Porque si se ve Que esa posibilidad Se acerque El mercado Tenderá A descontarlo Rápidamente Y habrá problemas Con los bonos Y con Y con el oro Y en cambio Habrá subidas Con las bolsas Tenemos que jugar Con eso En cuanto a las bolsas Pues Mi opinión estratégica Y que es lo que Estoy haciendo yo Pues es que Como ya comenté En los vídeos Que vamos dando Cada día Pues nosotros Habíamos tomado ya Posiciones de bolsa Modestas Exclusivamente En Estados Unidos Aprovechando Pues estas caídas Que hubo Por toda esta zona Viendo Ya la clara resistencia Que tiene Estados Unidos Para caer Evidentemente Solo se pueden tomar De momento Posiciones Modestas Que es lo que hemos hecho Y encima Las tengo cubiertas Un poco Con bonos Y con oro En suma Es una posición De momento Modesta El momento Mágico No ha llegado Pero en fin Alguna cosa En Estados Unidos Exclusivamente Se puede Se puede ver Con precaución Si llega el momento Mágico De Estados Unidos Que el momento Mágico Para mí Está por esta zona Pues yo me tiraría Como un salvaje Me sigue pareciendo El momento Que se vieran Señales de vuelta Me sigue pareciendo Que ahí tendríamos Una ocasión De compra De medio Prazo De ganar Mucho dinero De ganar De ganar Mucho dinero Pero el momento Mágico En Estados Unidos Está por aquí Si no Pues lo que estoy Haciendo ahora Creo que es la mejor Estrategia Igual me estoy equivocando Pero es la guerra De guerrillas Estar Tentando pelear Por ahí Posiciones modestas Las podríamos incrementar Si vemos Que sigue resistiendo A lo mejor Cuando llegue Por aquí Pues nos tenemos Que plantear Tomar beneficios Ahí Y esperar otra vez A ver qué pasa Porque ahí tiene Mucha resistencia Como luego veremos En el tema técnico Ahora mismo La bolsa está Para guerra de guerrillas En Estados Unidos En Europa No está para nada En Europa está Ni para Vamos Ni mirarlo Ni mirarlo ¿Dónde puede estar El momento mágico De Europa? Pues habrá que esperar De momento está cayendo Como un plomo Entonces no se puede Entrar A A cuchillos Cayendo ¿No? Lo mejor ya En gráficos Que están cayendo Tanto Es ponerlo En gráfico de semanas Para ver las cosas Más claras Y ahí lo vemos Miren qué importante Es muy importante Cambiar Cuando estamos haciendo Un análisis A medio plazo Es muy importante No conformarnos Con los gráficos De un minuto De un minuto Ay Dios Como yo amo mucho Intraria también En los gráficos De diarios Y mirar también Semanales y mensuales Fíjense dónde está En gráfico semanal Ahí tiene mucho soporte Podría ser Que Que eso fuera ya El momento mágico Del dar La verdad es que Tiene mucho potencial Otra vez Desde aquí Tiene un 24% Estamos hablando De mucho dinero Es que podemos tener Un potencial de ganancia Enorme Hay que estar muy atentos Al mercado ahora Es muy difícil Buscar potenciales De ganancia Cuando esto estaba Por aquí Más sobrecomprado Que yo Que sé Después de esta locura De subida Que tuvimos Con el Con el crash Pero ahora sí Ahora sí Tenemos un potencial De ganancia enorme Pero no sabemos A partir de dónde De momento Hay que Analizar Muy despacio Y ahí tenemos Un primer soporte Muy importante En el gráfico semanal También es vital Que tengamos siempre En la mente Cómo está De retroceso De Fibonacci Respecto A La gran subida Que hubo Después del crash Del 2020 Entonces ahí lo tenemos Bueno me estoy anticipando Un poco al tema técnico Pero luego así Lo haremos más rápido Del tema técnico Se ha superado Por muy poquito El 38,2 Que está también A la altura Como ven ahí De la media Semanal Así que ahí tenemos Un soporte De 20 pares de narices Pero No se puede entrar A un soporte Con una cosa Que está cayendo Tanto A la Y que sea lo que Dios quiera A lo mejor Para el corto plazo Sí Swing trading Y demás Pero no Para el medio O largo plazo Que es lo que estamos Entrando todos Entonces Ojo ahí Ojo ahí Tiene mucho soporte Si ese soporte No funcionara Siguiente soporte Retroceso Del 50% De Fibonacci Y el Dash Pues es el más importante Europa Los demás Pues más o menos igual Si nos vamos A gráfico mensual Para terminar Miren también Qué importante Todo coincide Otro soporte Está llegando a soporte En todos los gráficos La media de 50 Se la acaba de encontrar ahí La última vez Que se encontró La media de 50 Fue aquí Tardó algunas semanas En terminar de rebasarla Luego tuvo mucha lucha En un pullback Que hizo Aguantó la media de 50 Y se fue otra vez Arriba Así que Bueno Esto es lo que hay La estrategia de la bolsa Pasa por Yo creo que en Estados Unidos Vea se podía hacer Está pudiendo hacer Alguna cosita Coberturas Porque nunca se sabe Para estar tranquilo Solo movimiento fuerte Pues ya compensaría Lo de las coberturas Y ahí sí Empezamos a ganar dinero Pero muy atentos Porque Estamos ante una oportunidad Que no se puede desaprovechar Pero que no hay Que precipitarse Hay que tener claro Que se está dando la vuelta Desde luego En Europa Quedarse la vuelta Con la guerra Cada vez peor No va a estar fácil Aquí el factor macro Sí que lo vamos a tener Que incorporar un poquito Tendríamos que ver Algunos visos de subida Del mercado Con apoyada En distensión macro Cualquier caso Otra posibilidad Que habría Sería que Estados Unidos Decidiera Tirarse al monte Tener una fuerte Recuperación Y Y arrastrar un poco Europa Pero Estados Unidos También tiene muchas limitaciones Por arriba Por eso digo Que esto está Para la guerra De guerrillas Para la guerra De guerrillas Y Ya pues En estrategia global Pues lo único Que nos quedaría Pues sería Las materias primas Materias primas Están arcistas Ahí ya cada uno Yo me he equivocado un poco Porque Yo pensaba Que esto estaba ya Para tomar beneficios Poco no He equivocado bastante Ya decía la semana pasada Que esto estaba un poco Demasiado sobrecomprado Que ya daba un poco de miedo Pero ha seguido subiendo A la oestia O sea que Si ya lo veía sobrecomprado La semana pasada Pues ahora más aún Pero claro Hay una guerra por en medio Que es lo que lo está Distorsionando por completo Pero Entrar con posiciones nuevas A estas alturas A mí no me parece Una buena estrategia Todo esto No son recomendaciones Por favor Son mis ideas Mis opiniones Que me gusta compartirlas Con ustedes Y hasta cada uno Que haga su propio análisis Pero que quede muy claro Que esto no es Ninguna recomendación Porque eso es algo Completamente ilegal Son mis opiniones Personales Totalmente desinteresada Y sin ningún ánimo De convencer a nadie El petróleo Ha sido la estrella De la semana Con una subida Del 29,5% En la semana Ahí queda eso No visto desde abril Del 2020 Y antes de pasar A la clave número 1 Vamos a terminar Esta clave 4 Estrategia general Y idea general Pues viendo un poco Un repaso De cómo están Los activos Aquí en este gráfico De Reuters Pues tienen Cómo van los activos En lo que va de 2022 El histograma gris Es mismo periodo Del año anterior Y el histograma azul Es lo que está haciendo En lo que va de año En lo que va de año Desde el 1 de enero Si ponemos aquí Pues vemos por ejemplo Que el petróleo Bren Lleva en lo que va de año El 51,9% Ala Ahí queda eso 51,9% En el mismo periodo Del año anterior También iba fuerte 28,8 51,9 El cobre En lo que va de año 9,99 Y el índice De materias primas 29,1 Ala Ahí queda eso A partir de ahí Todos pierden A partir de ahí Todos pierden Índice de emergentes Menos Menos 7,1% Lo que va de año Bolsa china Bolsa china Está súper bajista Ya desde hace mucho tiempo Menos 4,5% El stock 600 En lo que va de año Menos 20,7% Menos 20,7% Sin embargo El SP500 En lo que va de año Menos 8,9% Menos de la mitad Lo que estábamos hablando Japón Menos 9,5% Bolsas desarrolladas Índice MSCI Menos 9,8% Todas las bolsas mundiales Menos 10 Bonos de alta rentabilidad Menos 6,3% El MSCI De valores frontera Saben Caballo entre los emergentes Y todo ese tipo de cosas Menos 10,2% Euro Muy afectado por la guerra Menos 4% Lo que va de año Menos 4% Bonos corporativos Menos 5 Menos 5 Bonos italianos Menos 6,8% Bonos alemanos Menos 5,4% Y bueno Bajamos ya aquí Los bonos americanos A 10 años Menos 3% Y el oro Pues Pone no disponible No sé por qué Pero bueno Como hemos visto Pues ha subido en el año Así están Los activos globales Según Reuters Otra cosa Sobre las que Sobre la La que les quería Llamar la atención Es que En el sector En el sector Financiero Hay una tensión Muy fuerte Y muy importante Este es un spread Que es bueno Que conozcamos Ya saben que Yo siempre les digo Lo mismo Que uno de los objetivos De grabar estos vídeos Pues es El poder Convencer A los institucionales De que miren gráficos Porque Era un problema ese De que los institucionales Muchos tenían la manía De no mirar los gráficos Y que los particulares Aprendan otras herramientas Que usan los institucionales Y que no usan Los particulares Y una de ellas Es esta Hay que conocer Un poco este ratio F-R-A-O-I-S El spread A tres meses Este es un ratio Que la mayoría De particulares No usan Pero las manos fuertes Sí Es muy importante Que lo conozcamos Es el ratio Entre el LIBOR A tres meses Que es Pues más o menos El tipo Al que se prestan Los bancos Comparado Con El tipo Pues del overnight O sea El tipo libre de riesgos Que facilita La reserva federal Entonces ¿Qué pasa? Cuando el spread Cae Significa Que el dinero Fluye entre los bancos Que se prestan Con facilidad El spread Está bajando No hay problemas No hay tensiones Cuando el spread Sube Y más cuando sube De la manera Que está subiendo ahora Nos muestra Que hay ya tensiones Los bancos Son mucho más Cautelosos Para prestar A otros bancos Y esto causa Que los tipos De LIBOR Se tensen En comparación Con el El tipo libre De riesgos Y por lo tanto Que el spread Crezca Entonces Esto lo van a ver En muchas publicaciones Especializadas El spread FRAOIS Es eso Entonces Cuanto más alto Este el spread Malo Mayor tensión Hay en el mercado Financiero Entonces Ahora mismo estamos Con las mayores Tensiones Desde que estalló El problema Del COVID Entonces Estamos en una situación Financiera Inquietante Y esto Está causando Que el banco Perdón Que los Los inversores Le tengan menos miedo A la reserva federal Como ahora veremos En la clave Número uno De macro Bien Repasada la estrategia global Pasamos a la clave Número uno Que es la clave Macroeconómica Que viene Como siempre Bastante cargada Últimamente Y en clave Macroeconómica Yo diría Que una de las cosas Aparte del tema De la guerra No vamos a entrar A analizar eso Eso ya está Suficientemente Visto en la prensa Generalista Y no somos Expertos militares Ni falta que nos hace Insisto Entonces Vamos a ver esto Una de las cosas Que Como causa Consecuencias De la guerra Más se ha hablado Durante la semana Es una de las palabras De estas que Google Dice Palabras más buscadas Durante la semana Es una de las que ha salido Esta semana Es la palabra Estanflación Si algo Hemos visto Esta semana Es que Harnet Al cual yo admiro Cada vez más Por su valentía Y por no Dejarse nunca Aceptar por el efecto Manada Y mantenerse fiel A sus ideas Ideas por otro lado Pues bien razonadas Fue el único El único Luego ahora Se están subiendo al carro Muchos Pero Ya El verano pasado Si se acuerdan Ya decíamos En todos los vídeos Las cuatro claves De la semana Harnet está advirtiéndonos De que viene La estanflación Y la gente decía Poco más o menos Que estaba Un poco chalao Y que eso Era exagerar Bueno pues ahora ya Parece que Harnet Ya no está solo Según publicaba Bank of America Esta misma semana En una encuesta Entre gestores de fondos El 30% De los gestores de fondos Ya pensaban Que iba a haber Esta inflación Mientras que cuando Harnet empezó A advertirlo No llegaba Ni al 2% Y hay un 30% Que creen Que hay esta inflación Yo soy uno De los modestos Inversores Que creen Que vamos a estar En esta inflación Y que ya estamos En ella De hecho Ya saben Que la esta inflación Es un fenómeno Económico Por el cual El crecimiento Es débil O negativo Y todo esto Transcurre Con una inflación Muy alta De acuerdo Esto sería La estanflación Puede haber Otro fenómeno económico Que sea el de Hiperinflación En el cual La inflación Se dispara Y está Muy alta Y luego Pues habría Otra posibilidad Que no es el caso Ahora Que sería El del escenario Económico De deflación Que es diferente A los anteriores En el cual Pues se produce A la vez Una inflación Baja Incluso negativa Y un crecimiento Negativo O estancado Hemos tenido Periodos así Por ejemplo Muy largos En Japón Esos son los escenarios Habituales Bueno pues ahora mismo Estaríamos en el de Estanflación Que es Bajo crecimiento Incluso negativo Y Perdón Inflación alta ¿Cuándo ha sido El Si es que estamos En ese escenario Que yo creo que sí Jarnet piensa que también ¿Cuándo se ha vuelto A ver O sea ¿Cuál fue La ocasión anterior En la que pasó Algo parecido? Pues no ha habido Ocasiones anteriores Hasta 1973 1974 Una situación Que ninguno De los que estamos aquí Vivió En los mercados Yo estoy harto De repetir Que estamos viviendo Cosas Que ninguno De los que estamos Aquí sentados Algunas Los más viejos Como yo Sí que las hemos vivido Pero esta no Porque yo en esta época Tenía 13-14 años Yo en esta época Bastante tenía Con estar enamoradísimo De añeta De Abba ¿Eh? Y Y sacarme Mis estudios adelante Entonces yo no he vivido esto Pero los gráficos Son claros Y tienen memoria Y lo que nos dicen los gráficos Es que el periodo anterior Está inflacionista Vamos a dejarnos de cuentos De que la bolsa sube Porque la bolsa Es el refugio Contra la inflación Eso no es así Porque la bolsa Efectivamente Muchas veces Se ve favorecida Por periodos inflacionistas Pero Cuando a la vez Se combina Con un crecimiento bajo Esto Estropea Los beneficios De las empresas Y entonces No suben Las acciones Miren En el último periodo De esta inflacionista Que vivimos 1973-1974 Yom Kippur Guerra energética Etcétera ¿Podría ser este Un periodo también Geopolítico igual? Porque todas las guerras No son iguales Ya lo hemos visto La mayoría de guerras No afectan al mercado Pero sí Las pocas guerras Que ha habido Que a su vez Han conllevado Una crisis energética ¿Podría ser esta Una de ellas? Este fue el caso anterior Guerra del Yom Kippur Oriente Medio Los países Embargan el petróleo Se corta la producción Se monta el lío padre Se disparan los precios Y en ese periodo 73-74 ¿Quién ganó dinero? Nadie Que no fuera Materias primas Cash Y un poquito Los bonos Un poquito Los bonos Del tesoro Estamos hablando Estados Unidos Petróleo Ganó Mucho Comoditis Ganaron bastante Cobre Ganó bastante Todos los activos Relacionados con la inflación Ganaron bastante Yo por ejemplo Esta semana He decidido En esa compensación Que estoy intentando llevar Entre bolsa Oro Oro Hay que mantener un equilibrio Bastante delicado Pues por primera vez En muchísimo tiempo Y a pesar de que han caído Bastante En los últimos momentos Para tener un equilibrio Bueno Entre todo lo que tengo Pues esta vez He comprado tips Una posición moderada Pero he comprado tips Los tips Por ejemplo Es decir Activos relacionados Con la inflación En estos periodos Estanflacionistas Sí que van bien Real estate Físico También va bien Es decir Las inversiones Inmobiliarias No tanto los rates Que tienen Bajadas moderadas Pero para nada Lo que tienen El resto de activos O sea que todo lo relacionado Con inmobiliario Suele ir bien El propio cash En periodos así Acaba por dar Algo de rentabilidad Esto es porque Los tipos Llegan a subir tanto Que ya por fin Se remunera El cash Es decir Fondos monetarios Que llevan mil años Que dan rentabilidad negativa En este tipo de situaciones Pasan a rentabilidad positiva Y luego Todo lo demás cae Telecos Por este orden Telecos Es lo que menos cae Energía Farmacia Value Value No nos va A refugiar En un periodo Estanflacionista La bolsa en general Está aquí Y los que peor Industriales Bancos Pequeñas compañías Utilities Claro Utilities Las mata La subida De tipos de interés Y curiosamente No es ningún refugio A los valores De consumo básico Miren Este es el sector De consumo básico Staple Vale Voy a agrandarlo Aunque no se vea ya el título Para que lo puedan ver bien Lo de abajo Esto es consumo básico Consumo Staple Estantería Consumo discrecional Que es el consumo Un poco más No tan imprescindible Y los que peor La tecnología Y los valores De crecimiento En suma La lleva clara La tecnología Y los valores De crecimiento Y creo que a nivel De estrategia General Habría que seguir Dándole una pensada Que en una bolsa Que puede Que le cueste Mucho Aún Terminar por subir Salvo que llegue A un momento Mágico Si no se tiene Muy claro Que va a pasar Con la bolsa Podría ser interesante En rebotes Como este Cuando el spread Entre value Y crecimiento Vuelva otra vez A apuntar Que se está dando La vuelta Otra vez A la baja Pues el estudiar Largos De value Y cortos De crecimiento De tecnología Igual todo eso También hay que darle Una pensada Pero siempre Sin precipitarse Hay que ver Que los gráficos Confirmen Que eso Esto es otra opinión Personal mía Y no es ninguna Recomendación Bien Seguimos viendo Más claves Macroeconómicas Evidentemente La clave De la guerra Pues ha estado ahí Ya lo hemos comentado Creo Suficientemente Pues a Estados Unidos Le afecta mucho menos A Europa Le afecta mucho más Y las repercusiones Económicas De la guerra Es lo que sí que preocupa Por ejemplo Preocupa La implosión De la economía rusa No es una de las economías Más potentes del mundo Pero bueno Es una economía Muy importante Dentro de De Europa No tanto Ya saben Su renta per cápita Es muy baja Y el tamaño De su economía Es muy baja Muy baja no No es de las más grandes Pero bueno Es peligroso Que una economía Si implosione Y parece que va a implosionar Yo creo que es un error Lo que se está diciendo Por ahí De que las sanciones Económicas Son leves Que Rusia Inmediatamente Se busca la vida Por China Nada de eso Está sucediendo Nada de eso Está sucediendo Y JP Morgan Que me imagino Que tiene bastantes Más medios Que nosotros Para analizar Una situación así Que tiene una legión De economistas Pronosticó ayer Por la noche Una contracción De su producto interior Bruto Del 10 al 12% Ojo con eso Eso no solo es una recesión Es una recesión Muy grave Y con mucha dificultad Para recuperarla Entonces preocupa La implosión De la deuda rusa Es evidente Que estamos acercándonos A toda velocidad A un más que posible Default De la deuda rusa Yo ahí sí que me acuerdo Porque ahí sí que estaba En mercado Desde hacía tiempo Año 1998 Cuando la implosión Del famoso Hedgefanese Que invertía en bonos rusos El LTCM Creo que se llamaba O algo así La que se lió Cuando la bolsa rusa Estuvo con problemas Bueno pues esto Parece que la La deuda rusa Va de cabeza Hacia un default Esta semana Standard & Poor's Y otros Otras compañías De rating Por ejemplo Standard & Poor's Le rebajó De BB Plus A CCC Menos Con perspectiva Negativa Y advirtiendo Que hay claro peligro ya De que pueda haber Un default De momento Parece ser Que el primer cupón Que ha aparecido Grande De deuda pública rusa Era el día 2 Aún no está muy claro Pero parece que se estaba Empezando a pagar Pero ya veremos En sucesivos cupones Es muy arriesgado Ahora mismo Lo que puede pasar En este país Luego Segunda repercusión Económica de la guerra Pues evidentísimamente Esta guerra Sí afecta Al tema de la energía Rusia Exporta mucha energía A Europa Una Europa Que a pesar de ver La hostilidad Que Rusia Siempre ha tenido Últimamente No creo Que nos estemos Desayunando ahora Con esa hostilidad Ha seguido R que R Con una gran dependencia De los combustibles Rusos En lugar de buscarse La vida Y no depender Tanto De un solo proveedor Y Alemania Por ejemplo Decía El gobierno alemán Decía esta semana Que si Llevar a cabo Porque una de las cosas Que se están pensando En las sanciones Que ya de por sí Son muy graves Y muy dañinas Para la economía rusa Se estaba hablando De un embargo Del petróleo ruso En la Casa Blanca Se está manejando Esa hipótesis Senadores republicanos Ya han planteado En el Senado Esa posibilidad Pura y llanamente De prohibir La compra De petróleo ruso Bueno pues El gobierno alemán Decía que si eso Se llevara a cabo Alemania Se podría enfrentar A una revolución Social en las calles Ante las repercusiones Que eso tendría Bueno Ya vemos Como está el petróleo Más 7,44% Cerró ayer Hasta 116 Esto el americano Imagínense La situación Del gas Del precio del gas Por ejemplo En Europa Con esa dependencia Tan grande De los rusos Y bueno Pues esta guerra Tiene ese corolario De crisis energética Que puede complicar Mucho las cosas Recuerden Que dicen los expertos Que cada 10 dólares Que sube el precio Del petróleo La inflación Se tensa En Estados Unidos Un 0,3 Y llevan Bastantes paquetes Ya de 10 dólares Subiendo hacia arriba Al petróleo JP Morgan Goldman Hablan de precios Del petróleo Que podrían llegar A 185 Si la guerra Sigue Y esto nos arregla Todos estos Corolarios Macroeconómicos De la guerra Si pueden afectar Muy gravemente Al mercado Además Hay otro problema Con el petróleo Realmente Ahora mismo No está prohibido El comprar Petróleo ruso De hecho Ahí sigue teniendo Una fuente De financiación De la guerra Putin Totalmente clara A pesar de que Se está quedando Sin dinero Recuerden Que les han congelado Prácticamente La mitad De las reservas De su banco central Que estaban En el exterior Las reservas Eran de 600.000 millones Han debido quedar Como en 300.000 Que la guerra Le cuesta a Putin 20.000 millones De dólares Al día Un gasto Absolutamente Improductivo No es lo mismo Estar gastándose Un país 20.000 millones Al día Porque está Construyendo Carreteras O porque está Invirtiendo No sé qué Que tirando el dinero A la basura Lanzándole bombas A otras personas Eso es lo más Improductivo Que puede haber Entonces Si lleva 10 días de guerra Saquen ustedes La cuenta Putin Aproximadamente Se ha gastado 200.000 millones De dólares En la guerra Ya ¿Cuánto dinero Le queda? Muy poco Para muy pocos Días de guerra Y esto no tiene Mucha pinta De acabar Por el momento Ese factor De que se está Quedando sin dinero Es importante También Teniendo en la cabeza Ya que la guerra Está afectando Tanto al mercado Pero bueno Como decía Hay otro factor Dentro del petróleo Que está Afectando muchísimo Al mercado Y es el culpable De todo esto Que estamos viendo aquí En el futuro Del curudo Es tremendo Madre mía O sea Hemos visto últimamente En el petróleo Lo hemos visto Negativo Por eso decía antes ¿No? De estos dos años De locura Que nos está tocando vivir Hemos visto el petróleo Hemos visto el petróleo negativo No hace tanto Y ahora lo vemos A 115 dólares Casi nada Bueno pues El problema está En que no está prohibido De momento Comprar petróleo ruso Podría ser Que se diera el caso Pero ahora mismo No está prohibido Pero Las refinerías Y los bancos Que financian A las refinerías Como aún No está muy clara La letra pequeña De muchas de las sanciones Y no tienen muy claro Si se pueden meter En un lío Comprando petróleo ruso No lo están comprando Y durante toda la semana El petróleo de referencia ruso Que es el petróleo De los Urales No obtenía compradores Llegaron a bajar 20 dólares El precio Comparado con el Brel Para ver si aparecían compradores Y no aparecía ninguno Es decir Los compradores Es como si se Hubieran autoimpuesto sanciones Y no están comprando El petróleo ruso Y solo ayer Solo ayer viernes Llegó la noticia De que Shell Estaba por primera vez En la semana Comprando petróleo A los rusos Tras un descuento De 28 dólares Respecto Al precio Del Brel Estamos hablando Que según cálculos De JP Morgan Más o menos De 2 a 3 millones De barriles Diarios De petróleo De los Urales De petróleo ruso No ha encontrado Comprador durante la semana Claro ¿Qué pasa? El mercado del petróleo Pues saca cuentas Y dice Pues hombre Si No está entrando en mercado 2 o 3 millones De barriles al día Que se está Que el mercado Los necesitaba El mercado Se está quedando Sin existencia Se está quedando Corto de petróleo Luego A subir los precios Eso es lo que está pasando Además Todo esto coincide Con las reservas De petróleo En Estados Unidos Al mínimo De muchos años Así que Pues ya ven Esto es la consecuencia Macroeconómica Más importante De todo esto Otro fenómeno Que se ha dado Durante la semana Y que es muy importante Es que se va acelerando El fenómeno De inversión de curvas No fue el caso De ayer Perdón No fue el caso De nada de hipo Ahora Para lo que me faltaba Dándome hipo En pleno En pleno vídeo Espero que se me pase Bueno No fue el caso De ayer Porque como ven Por ejemplo El bono americano A 10 años Ahí el dicho Soy hipo El bono americano A 10 años Y el El bono alemán A 10 años Y el bono alemán A 30 años Si que mantuvieron La proporción Esa proporción De 1 a 3 Que deberían llevar Aproximadamente 1 o 2 y medio Y también Los bonos americanos A 30 Subieron el doble Que los bonos americanos A 10 Pero durante la semana Si se ha visto Un proceso De Aplanamiento De curvas Las curvas Entre 2 y 10 años Han llegado a estar A poco más de Veintitantos puntos básicos El mensaje Que nos están mandando Las curvas de tipos De que viene Una recesión Se va acercando Una recesión Es clarísimo Es clarísimo Eso también está ayudando A la subida De los bonos Clarísimo Y no es que lo digan Los bonos Es que miren Por ejemplo Este indicador Que es muy seguido Por las manos fuertes Es el indicador De crecimiento Semanal Adelantado Del instituto De estudios Del ciclo económico Las siglas en inglés Instituto De estudios Del ciclo Económico Está marcando Crecimiento Que va a pasar A negativo ya Mirenlo Este es el dato De ayer mismo No es una forma De hablar Es que todo esto Se está aproximando Evidentemente Si eso va a ser así Y tiene toda la pinta De que va a ser así Y la guerra Lo está acelerando La inflación Que está muy tensa Por unas cosas Por culpa de la guerra Ya lo hemos razonado Lo que está pasando Con el petróleo Podría tener otro factor Que le tire hacia abajo Que es la caída Del crecimiento La caída de la demanda Eso Está llevando Al mercado A interpretar Que la reserva federal Va a ser menos dura Y eso ha sido Un dato muy importante Durante la semana Y que ha hecho Que los bonos Pues tuvieran Las subidas Que han tenido Fíjense La racha de subidas Que lleva por ejemplo El boom alemán Impresionante Está subiendo mucho Porque el mercado Empieza a descontar Que los bancos centrales Van a ser Mucho menos Agresivos Fíjense también El bono americano A 10 años Claro Esto En Wall Street Que está menos afectado Por el tema de la guerra Está pesando positivamente E impide Como hemos visto En los gráficos iniciales Que todo este lío Le arrastre Demasiado a la baja Pero es que El propio Powell Esta semana En una comparecencia En el Senado Lo confirmó Y esto dejó Bastante tranquilos A los mercados A este respecto Dentro de los preocupados Que están por el otro tema Powell fue muy claro Y dijo Que él Recomendaba Apostaba No sé exactamente La palabra que dijo O que veía conveniente Una subida en marzo De 25 puntos básicos Ahí calmó Mucho las aguas Porque ya nos está hablando De esa subida Ya nos está hablando De esa subida De 50 puntos básicos Así que Todo esto es Lo que ha pasado Desde el punto de vista Macro Como ven Muy interesante Una última cosita Muy rápida Es que ayer El dato de empleo También Mandó Noticias Algo Calmantes Respecto a la inflación Porque El crecimiento De los salarios De los trabajadores En lugar de crecer El 5,8% Interanual Que se esperaba Solo creció El 5,1% Y esto Es muy relevante Porque Esa presión De los salarios Para la inflación Es absolutamente Fundamental Y como ven Pues estuvo Bastante Calmada Así que Sin más Pasamos a la clave Número 2 Que es clave interna Algunas cositas Previamente Por ejemplo Podemos ver En este gráfico De JP Morgan Como los inversores Particulares No se han arredrado Lo que está entrando En bolsa Por parte De los inversores Particulares Es La parte del histograma Negra Y como ven En la semana Los particulares Han comprado Mucho Han comprado De hecho Más Que en las dos Últimas semanas Ya saben Que este flujo De particulares Dado el tamaño De La porción De tarta Que tienen Los particulares Ahora mismo En el mercado Pues es importante O sea Que eso lo tenemos ahí Otro factor interno También muy importante Además de que Ha entrado dinero De particulares Esto ha ayudado A sostener A que la caída Que hemos visto antes Haya sido muy moderada Con 1,3% En el S&P 500 Para lo que ha caído Por ahí También ha ayudado A compensar Ventas El hecho De que Las recompras Están subiendo Muy fuertemente Hasta McKelligot Advirtió Durante la semana Que veían Un flujo De recompras Enorme Y ayer por la noche Goldman Con gráficos Lo confirmó También Que está entrando Muchísimo dinero De recompras De acciones Propias Esto está Actuando Como colchón En Estados Unidos Y además Fíjense Son muy bajas Son muy bajas Las cifras De cortos Entonces Esto no es una cobertura Es que están largos Es que están largos Ven la acumulación De cosas Que a mí me han llevado A pensar Que algo ya hay que tener De bolsa americana Y si llega El momento mágico Pues ya te tiras A lo bestia Pero alguna cosilla Ya pues se puede intentar Con la debida cobertura Y la debida Prudencia Para que si Se produce el batacazo Pues las coberturas Me protegen Y en caso De que llegue El momento mágico Pues ya te tiras El momento mágico Por debajo de 4000 Te puedes tirar de cabeza Pero es que Fíjense Todos los datos Que tenemos No son datos Bajistas Por ningún sitio De momento Más allá De lo que ya ha caído Y ya ni les cuento Si nos vamos A los mercados oscuros El volumen Sigue siendo Fuertemente comprador Aquí no hay divergencias Bajistas Aquí no hay nada Volumen Fuertemente comprador En todo este tramo De caída En todo este tramo De caída El volumen Ha sido en todo momento Fuertemente comprador Con lo cual Esto es una divergencia Alcista Con un piano de grande Son muchos datos Ya Los que estamos acumulando También el GES Está En una posición favorable Ya saben Que la interpretación Del GES Es muy sencilla Siempre que se mueva abajo Es favorable Para las bolsas Siempre que se mueva Alto Muy alto Está avisándonos De que puede haber Una vuelta inminente De hecho falla pocas veces Como ven Cuando se va muy arriba La vuelta es inminente Ahora no es el caso Todo lo que sea Estar muy abajo Y sobre todo Cuando está muy abajo Y se cruza hacia arriba Está anticipando Más subidas Ahora está muy abajo Pero está apuntando Hacia abajo Pero si se cruza Hacia arriba Nos está dando Subidas Yo creo que En toda esta En todos estos dos años Tan conflictivos Las indicaciones Que nos ha ido dando Este indicador De los mercados oscuros Han sido buenas Y siempre nos ha mantenido En la pista buena De lo que está pasando Siempre nos ha mantenido En la pista buena Y ahora mismo El volumen Es claramente Comprador Por sorprendente Que nos pueda parecer Así que esto Es un factor Muy importante De mercado interno Que tenemos que tener en cuenta Vamos a dar un repasito Para terminar de ver El mercado interno De el paper De Jarnet De esta semana Que lo ha titulado Guerras Y cambio De régimen Vamos a darle un vistazo A las cosas más importantes Dice que Que la guerra Que hay ahora mismo En Ucrania Pues que Va a causar Está aumentando El shock De inflación Pero que está Disminuyendo El shock De subidas De tipos Pero que a su vez Está aumentando El shock De la recesión Esto es importante Bueno Esto ya lo habíamos Deducido todos Más o menos El petróleo Pues está Disparándose Por el ciclo De sanciones Militares Y demás Los accidentes En el mercado Financiero Amenazan Con recesión Global Demasiado pronto Para tomar Posiciones Por Pensando Que El banco Central Europeo O que La reserva Federal Van a iniciar De nuevo Ayudas Él ya está Hablando De la QE 5 Fíjense Jarnet Que suele ser El que se anticipa Todo el mundo Ya está Hablando No sólo no habla De una reducción De balance Por parte De la reserva Federal O sea Cuando la reserva Federal aún No ha sido capaz De poner en marcha La reducción De balance Al que está Llegando tarde Ya Jarnet Está advirtiendo De QE 5 Pero fíjense Lo que dice aquí Este es el momento Mágico Que yo llamo Que la bolsa Caiga lo suficiente Como para que Obligue a intervenir A los bancos Centrales Con una bajada Muy notable Y ahí Ponemos Toda la carne En el asador Que podamos En bolsa Porque podemos Tener un pastizal Tremendo Por delante Pero Este momento Mágico Que yo llamo Él dice Que requeriría Un mínimo De un S&P 500 Por debajo De 3.800 4.000 Yo creo que también Casi todos los Bancos de inversión Coinciden Mientras no Mientras no haya Un proceso De rebaja De las tensiones Militares Y demás Los inversores Recomienda Que deberían Estar defensivos Al máximo Bueno pues En ello estamos Con alguna cosita Pero bastante cubiertos Y con bastante Defensivos Hay que hacerle caso Dice La guerra Es inflacionaria Inflacionista Habla del año 1915 Con la primera Guerra mundial Y lo que supuso Para la inflación Por ejemplo Vamos a verlo Porque es el gráfico Número 5 Vamos a darle una mirada Pues aquí demuestra Que las guerras Son inflacionistas Con un Simplemente Pues midiendo A lo largo De todas las guerras Que ha habido Cuanto ha subido El índice De CRB De Materias primas Que es el de referencia En todo este tema Imagino que habrá hecho Una simulación Porque dudo mucho Que en 1915 Este índice Estuviera por el mundo Pero bueno Ha debido a hacer Una simulación Entonces fíjense Primera guerra mundial Las materias primas Suben un 40% O sea al inicio Él se refiere al inicio Segunda guerra mundial Por ejemplo También sube Las materias primas Cerca de un 40% La guerra de Corea Casi un 50% Este es el periodo Del que hablábamos Antes 73-74 Cuando se produce La guerra del Yom Kippur Entre Israel Países árabes Se monta La de Dios es Cristo Con el tema De la energía Y las materias primas Llevan a subir El 60% Y ahora pues Tenemos otra guerra Las materias primas Van por encima Del 60% Aquí sigue insistiendo En que la guerra Es estanflacionista La guerra del Yom Kippur Y el shock petrolero Que conllevó Fue negativo Para Wall Street Como ya hemos comentado Antes Ya hemos mostrado El gráfico Y solo los commodities Lo hicieron mejor Que la inflación El SP500 Llegó a caer Un 40% Y lo mismo Pues Tecnología Consumo Todos los sectores La Reserva Federal Se puso dura En ese año 73-74 Pero No consiguió Gran cosa Porque los precios Del petróleo Seguían muy altos Y complicó mucho La vida La recesión Y los problemas Solo terminaron Cuando la Reserva Federal Empezó a bajar Tipos Y llevó Los tipos De los fondos Federales Del 14 Que llegaron a estar En la subida Que hizo Para intentar Controlar aquello Hasta el 3 Hasta el 3 Aquí insiste Que él cree Que la guerra El COVID Todas las cosas Que están pasando Pues está cambiando Un poco La marcha De las cosas Y él cree Que todo esto Llevará A que es mejor Estar en activos Relacionados Con la inflación Que en activos Relacionados Con la deflación Que es mejor Estar en materias Primas Que en bonos Que es mejor Estar en value Que en crecimiento Y bueno Y aquí no sé Por qué dice Que es mejor Estar en Arabia Saudita Me imagino Que será Por la subida Al petróleo Que Arabia Saudita Depende mucho De eso Que es mejor Estar en el mercado De Arabia Saudita Que en el sector De tecnología China Esto es Una observación Un tanto peculiar Pero es curioso El indicador Bullenberg Que lo tenemos aquí No se ha movido Bueno Si ha bajado De 3,9 A 3,4 Pero sigue lejos De la señal De compra De ese momento Mágico también Imagínense Que todo coincide Un mínimo Del SP500 Por debajo De 3.800 Este indicador Dando señal de compra En cuanto los gráficos Dieran señales de vida Pues podría ser Una ocasión histórica Esto en Europa Podría llegar antes Porque está cayendo más No lo sabemos Pero hay que estar Muy atentos No me cansaré De repetirlo Que aquí puede haber Una oportunidad Tarde o temprano Y tenemos que estar Muy atentos Sin precipitarnos Hay que ser serios Y hay que ser prudentes Hasta que llegue El momento Flujos Durante la semana Pues Tenemos 46.300 millones De entradas en cash Casi nada Esta semana Sí que ha habido miedo Es la mayor entrada De dinero en cash Ya saben que esto es cash Monetarios Y demás Es la mayor entrada En nueve semanas Muy fuertes entradas De dinero En oro Les puede parecer Que 1.900 millones Es poco Pero el oro Normalmente Solo tiene entradas O salidas semanales De unos 200 a 500 millones De ahí no pasa Entonces 1.900 millones De entradas Es mucho dinero Para el oro Está entrando Mucho dinero ahí Esta semana Sí que ha salido Dinero de la bolsa Es la primera vez En 10 semanas Que sale dinero De la bolsa 5.000 millones Y también Ha seguido saliendo Dinero De los bonos Como ya ha pasado Semanas anteriores 10.600 millones De salidas Atención a este dato Que ya lo hemos visto antes Mayor salida de dinero De las bolsas europeas De la historia En el gráfico Que hemos mostrado Solo se veían Unos años atrás Pero Harnet Confirma Que es la mayor salida De dinero De bolsas europeas De la historia Ojo con eso Ojo con eso Esta es una señal técnica Muy importante Sobre la que avisa Harnet Que él también Sigue esperando Ese momento mágico Para poder entrar Desde muy abajo Dice que actualmente El 42% De los índices mundiales De bolsa Están por debajo De la media de 50 Y la media de 200 días Parecía que podría ser más ¿Verdad? Pues dice que solo el 42% Y dice Que las grandes señales De compras Siempre se han dado Con más del 80% De estos valores Por debajo de 50 y 200% Es decir Que para la gran señal de compra Aún necesitaríamos Más caídas No sería suficiente Con estas Bueno pues con todo esto Que hemos visto Ya nos hemos hecho Una idea Por bastante aproximada De lo que piensa Harnet Y ya recuerden Que en las últimas semanas Dijo que podía haber Rebotes de cierta importancia Pero que no había terminado Aún todo el problema Como hemos visto ahora En el razonamiento Que acaba de hacer Terminamos con el tema técnico Ya hemos visto antes El DAX Pues ahora por ejemplo Vamos a ver El Eurostox Aquí lo tenemos Bueno pues el Eurostox Nos dio Una señal De que venían curvas Muy acertada Nos la dio por aquí Luego estaba la media De 200 por delante Pero en el momento Que he perdido la media De 200 La señal No ha podido ser Más acertada Y está Sin ninguna intención De cambiar Como en el caso Del DAX Lo mejor es ver El gráfico de semanas Y vemos que El DAX Ya está luchando Con la media De 200 semanal Pero el Eurostox Ahora mismo está Con la media De 100 Y el soporte Más importante Lo tendría aquí A la altura De la media De 200 semanal En 3.364 Si echamos Por Fibonacci Los números Vemos que Está justo 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 Encima Del primer soporte Que sería El retroceso De Fibonacci Del 38.2% Aproximadamente Nos vamos al IBEX Pintoresco IBEX Ahí lo tenemos El sistema Nos dio Salida Urgente Aquí y aquí Bola roja En el momento Que se perdió Este mínimo Ya nos dijo Que fuera Que había que olvidarse Ha dado una señal mala Estos laterales No le sientan bien Al sistema De aquí Ahí y ahí En este máximo Había dado una señal De compra Que ha salido mal Y la ha cerrado Pues por aquí Y vamos a ponerlo También en perspectiva Semanal Porque con estas caídas Es la única forma De ver Exactamente En qué estamos Metidos Como ven En perspectiva Semanal La semana Ha sido nefasta Porque tiene ahí Un claro Hombro Cabeza Hombro Y la base Del hombro Cabeza Hombro La línea Clavicular Estaba exactamente En la media De 200 Semanal La ha perdido La proyección De la figura Sería de una caída De unos 1000 puntos Daría una caída Hasta 7200 Daría una caída Hasta casi por aquí Esa sería La proyección De la figura Muy mala pinta Y perder Los mínimos Semanales Sería perder Ya el último Soporte que le queda Que es la media De 100 Y ahí Vuelve a tener otro En la zona De 7400 Como ven Hay muchos picos Por arriba Tiene que volver A superar Esta barrera De la media De 200 Semanal En 8100 Para que pueda Volver A respirar Mientras no sea así Pues hay que andarse Con mucho cuidado El euro Las está pasando Moradas Muy 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 Afectado Por la guerra El sistema Aquí había dado Un amago De señal de compra Que no se llegó A confirmar Y aquí Dio señal De cortos A favor de tendencia Por debajo Bola roja Bola roja Por debajo De esto Está en caída Libre Y si lo vamos Si lo vemos En semanal Vemos que está En una zona De soporte mayor De mercado Este es el mínimo Que llegó Tras el crash En 1,0880 Ya para verlo Por debajo De esos niveles Nos tenemos Que ir Vamos a ponerlo En un gráfico Mensual Para verlo Pero como vemos Ahí hay una zona De soporte Muy importante Fíjense como También se puede usar El sistema Este que les he recomendado En gráfico semanal Puede ser Hasta más recomendable Porque fíjense Las señales Que ha dado Por ejemplo Desde el crash Aquí dio señal De compra Vale Está la media De 200 molestando Pero vamos a ver Las señales puras Aquí dio señal De compra En 1,1672 Aquí da bola roja Bola roja Pero no pierde el mínimo Aquí da señal De venta En 1,1898 Esta señal de compra Nunca se llega a activar Porque no rompe el máximo Y ahora Desde ese 1,19 Nunca ha llegado A confirmar señal de compra Aquí dio bola verde Bola verde Pero nunca se movió O sea que estaría Desde 1,19 Corto Vale Esto hay que hacerlo Con poco dinero Porque cuando En un gráfico semanal Cuando se pierde Se pierde mucho Pero también cuando se gana Se gana mucho Y como ven Ha seguido Las grandes tendencias En el gráfico semanal También lo sigue Lo sigue muy bien Los bonos Pues ya los hemos visto Están Bastante Alcistas Pues por ejemplo Vamos a ver El bono americano 10 Nos dio una señal De compra De compra Del sistema Por aquí Por aquí Está contra tendencia Esto habría que haberlo Valorado Pero bueno Ha dado señal Al menos De cierre de cortos Como mínimo Estaba corto Desde aquí arriba Y ha dado cierre de cortos Y ahora pues está luchando Contra la media De 100 Y por arriba Pues estaría ya La media de 200 Si lo ponemos En semanal Hoy es que En este vídeo Me he propuesto Romper una lanza En favor De los gráficos Semanales Que nos dan pistas Realmente Muy valiosas Fíjense que bonito Gráfico semanal Como Con unas ondas Perfectamente dibujadas Una Dos Tres Que más o menos Es del mismo tamaño Que la uno Podría ser esto Una cuatro Pues si sigue subiendo Ya no puede ser una cuatro Porque estaría Solapándose con la uno Que termina aquí Pero en cualquier caso Las sucesivas ondas Han ido dando Oportunidades Y ahora Como vemos Está metido En la media De 200 Semanal Y ahí Está aguantando Y vuelvo a decir Pues lo que he dicho También para los otros Productos Que este Sistema Sencillísimo Un poco Genera hasta vergüenza Que es muy sencillo Pero marca bien Las grandes tendencias Y te hace daño Los laterales Son laterales Te da señales falsas Que pican Pero luego Cuando pilla la tendencia Pues fíjense Dio largos desde aquí En 119 Aquí da rojo rojo Te da una señal De salida intermedia 124 Verde verde Te vuelve a meter por aquí En 128 Con una pérdida De 4 Pero luego Te mantiene largo Todo el tiempo Hasta 134 Aquí te mete corto Te saca luego Por aquí En 131 y pico Y te vuelve a meter corto En 130 Siempre pensando Que algunas van Contra tendencia Otras no Pero quiero decir Que con esta tontería Pues también Se pueden seguir Se pueden seguir Bastante bien Las grandes tendencias Bueno El SP500 Vamos a analizarlo bien Porque al final Es el El que manda El jefe Tiene mucha resistencia A la caída Lo tiene todo en contra Y sin embargo Aguanta Ha hecho 1, 2, 3 Claramente Ya no podemos Contar como 4 Ya el conteo Se ha perdido Porque ya se habría Solapado Con No ha bajado Bastante 3 Luego estamos Aún en 3 Posiblemente Esto está Solapado Ya aquí Bueno El conteo Se ha complicado Mucho Pero Lo que sí que tenemos Claro es Que aquí hay una resistencia De 20 pares de narices En 4.463 Porque tenemos La media de 200 Tenemos No mucho más arriba La media de 50 Y tenemos además La antigua Directriz del triángulo Que cuando lo perdió Pues todo se precipitó Y si echamos La directriz bajista Que no sé por qué No la ha echado el software Porque es clarísima Está clarísima Tenemos la directriz bajista mayor Que viene desde principios de año Que también está ahí Entonces Ese nivel de resistencia Es absolutamente Letal Letal Va a costarle muchísimo Pasar de ahí Tengámoslo en cuenta Para estrategia de intradías Y swing trading Sobre todo Ahí puede haber pelea Para meterse un poco a la contra Habría que estudiarlo Por debajo Pues Si nos vamos al gráfico De 4 horas Lo vemos más claro Que en el gráfico diario Como vemos Está ahí metido En una especie de lateral Con soporte Clarísimo En 4.275 Así que A partir de 4.275 La cosa se pone fea Además El sistema sencillo Da roja roja Por debajo de ese nivel Pasa a vendedor Tras haber estado Comprador Desde el 4.299 Claro Con este tipo de cosas Hay que hacer lectura de mercado Si tú te metes contra la tendencia Con este sistema sencillo Y ves que llega a la media de 200 Lo mejor es que tomes beneficios Pero bueno Mal asunto Por debajo de esto ¿De acuerdo? Y por arriba Ya lo hemos dicho Hay unas resistencias Enormes Vamos a mirar El gráfico de una semana A ver que nos dice El gráfico de una semana Sigue torcido El sistema sencillo Que estuvo largo Fíjense Se puso largo en semanal En 3.075 Aquí dio rojo rojo Pero no llegó a romper Con claridad el mínimo Pues Y ha dado el cierre ahora 1.100 puntos Más encima Y ahora está dando el cierre Ya está dando Señal vendedora Parece claro Que aquí se ve El hombro cabeza Hombro ese Que aunque por volumen No coincide Por la vista Mucha gente y demás Y en la resistencia en semanal Está Pues en el mismo Punto No Porque el punto Donde aparece En diario Todas las resistencias Está aquí Ahí más o menos Pero tiene Podríamos ver Que la primera Resistencia Está en 4.400 A la altura De la media De 50 En cuanto al Nasdaq Pues está peor Que Está peor Globalmente Que con una caída Del 22% Que el S&P 500 Pero también está Pues más o menos Aguantando Por los últimos tiempos Y como vemos Sus resistencias Están bastante Más arriba Toda esa zona De confluencias De medias Y demás Está bastante Más arriba Con lo cual Tiene más margen Para subir Y desde luego Que por debajo De este mínimo Hay que echar a correr Muy deprisa Por debajo De 13.060 El sistema Sencillo Está dando Vendedor Y el rojo Rojo Se perdió El mínimo Con claridad Y está dando Vendedor Aún Sin Que esté Cercano El cambio Y en gráfico Semanal Pues ahí Vemos Que se está Apoyando Claramente En la media De 100 Y si echamos Retrocesos De Fibonacci De toda La locura Esta De su vida Como vemos Ahí está Estaríamos Confirmando Que esa media De De 100 En la que se ha parado Está muy reforzada Porque justo A su altura Está El retroceso De Fibonacci Del 38.2 De acuerdo Así que Esta gran vela Medio pinbar Semanal No se ha terminado De confirmar Precisamente Al cierre De la otra Vela Semanal Ni muchísimo Menos El oro Por su parte Ya lo hemos visto En gráfico diario Que está Alcista Vamos a verlo En gráfico Semanal También se ve Muy claro Como está Rompiendo Resistencias Y ahora tendría El número Redondo 2000 Y la resistencia De los máximos Anteriores En 2071 El sistema Sencillo En semanal También está Comprador Igual que En diario El petróleo Que es lo último Que nos queda por ver Las materias primas Las materias primas Ya lo hemos visto Antes Pues en gráfico Diario Tenemos señal Del sistema Sencillo Desde 72,8 Aquí está Una señal Espectacular Este rojo Rojo No perdió El mínimo Y este rojo Rojo No perdió El mínimo Con lo cual Tiene una señal Espectacular Y yo ya no sé Donde están Las resistencias Vamos a ver Si en semanal O mensual Conseguimos ver Alguna Si aquí está Claro Pero hay que apretar Mucho el gráfico Semanal Vamos a irnos A mensual Para ver Donde están Las resistencias Claramente Pues aquí Ya entra En una zona Digamos Zona 128 Por ahí Y la siguiente Bastante fuerte En 145 145 Ya más arriba 200 Que es a donde llegó En el 2008 Pues nada más Muchísimas gracias Por su atención Para aguantar este ladrillo Hasta el final Son ustedes Muy amables Les recuerdo Antes de terminar Que todo lo que hemos visto En esta hora y media Son solo Opiniones personales De un servidor Yo no soy nadie Soy como ustedes Un inversor Intentando sobrevivir En el mercado Y no me tienen Por qué hacer ningún caso No hay gurús Ni historias Todos esos son cuentos Ustedes a la suya Escuchen Que les hable Bien intencionadamente Donde puedan sacar Algunas ideas Que incorporar a su análisis Pero lo único que vale Es su propio análisis Les deseo Un muy buen fin de semana Y a nivel De mis vídeos Particulares Pues les espero Como siempre El lunes Sobre las 8 y media Para comentar Como abre La sesión Pues el mercado europeo Y el resto De mercados financieros Les deseo Muy buen fin de semana Cuídense mucho Hasta el lunes Cuídense